Esta mañana me volviste a hablar Escuché tu historia, a mis padres ayer Me dije que todo llegó a su final Cuando algo quieres, nunca lo tienes Y cuando lo tienes, lo dejas volar Mil veces yo te pude perdonar Pero aquel día, en la estación Viento tibio, me congeló Te abrazaba, me interesaba Busqué tu mirada, te enviagé a Dios Fue en la estación, en la estación Todo acabó entre tú y yo No, ya me es más Por favor Ahora me dices que de regresar Tú quieres verme en el mismo lugar Donde yo oíse tus sueños volar Donde cada beso era tan inmenso Donde me decías, siempre te amaré Fue en la estación Fue en la estación La estación Todo acabó entre tú y yo No, ya me es más No, por favor No, ya me es más En la estación En la estación No, ya me es más 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 ¡Vamos!